que soy la única asambleísta con discapacidad, pero resulta que no. No soy la única. También hay otro compañero con discapacidad, pero es de Alianza País. No hablar de discapacidad por un sesgo político es cobarde. Y me atrevo a decirlo aquí porque se lo he dicho en la cara. No tiene justificación ni su existencia ni la mía dentro de una asamblea. Si como personas ecuatorianos y asambleístas con discapacidad, no somos portavoces de nuestro grupo social, más allá de nuestro grupo político. Más allá de nuestro grupo político. Porque mañana podemos dejar de ser asambleístas, pero no vamos a dejar de tener discapacidad. Por lo tanto, tenemos la obligación moral de, más allá de pertenecer a un partido político, pertenecernos a las personas con discapacidad. Hicimos algunas actividades desde el grupo parlamentario. Ustedes pueden ver que participamos en un congreso internacional sobre el enfoque de la fisioterapia en el Ecuador. Es decir, ya no ver a las discapacidades de una enfermedad, no desde un modo distinto de vida. Vinieron expositores de distintas ramas. Bueno, ahí está el compañero, no sé si... Siguiente. Ahí está el compañero asambleísta que tengo el honor también de tener dentro del grupo parlamentario. Pero así, así es. Así es. El reto es diario. El reto de tener paciencia y ser constante en la defensa de nuestros derechos es diario. Sigamos. Aquí tengo una fotografía con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fisioterapia. Él es Daniel Wappenstein, fue un actor importante dentro de la elaboración de la Ley Orgánica de Discapacidades. Fue muy crítico con nuestros conceptos porque, de hecho, estudió en Argentina y en Argentina tienen el tema de la fisioterapia un poco más avanzado. Ya tiene un enfoque de... No se les dice fisioterapista, sino quinesiólogos. Entonces, ya pueden evaluar, ya pueden diagnosticar. Es un paso, han dado un paso más en este tema. Entonces, siempre es importante los criterios de personas que ya han superado algunos conceptos que aquí en el Ecuador aún conservamos. Hicimos también una actividad por el día de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, que es qué día, qué día, 3 de diciembre, cumpleaños de mi tía, es el 3 de diciembre, bueno, es el Día Internacional por la Lucha de los Derechos de las Personas con Discapacidad. E hicimos, ¿qué era importante? Definitivamente nos ha ido cambiando el chip como Ecuador respecto de la discapacidad. Pero por esa misma razón es necesario que la juventud, que los niños y adolescentes crezcan sabiendo o teniendo un criterio, un concepto sobre discapacidad, que tengan alguna opinión. Es por eso que los hice, repartimos en alrededor de 15 o 16 instituciones educativas de Guayaquil, una película que se llama La Música Interior, que es, ¿de qué se trata? Un breve recuento. En los años 70 había en Estados Unidos una ley que se llamaba la Ley FEA, de Oglilo. ¿Sabían ustedes para qué era el de Oglilo? Para que personas con discapacidad no puedan ir a lugares públicos y sean arrestados si otra persona que no tenía discapacidad se sentía incómodo con su presencia en ese lugar por ser feos, por salirnos del estereotipo de lo que tiene que ser normal y ser bello, por ser nosotros. Nos íbamos presos. En los años 70, no estamos hablando de los años 40 ni los años 20, los años 70, y esta ley trata de un par de amigos, uno con hipoacusia y otro con parálisis cerebral, que se enfrentan a este estereotipo social, se enfrentan a este prejuicio y logran crear una ley que es la Ley de Discapacidades de Estados Unidos, que se crea 20 años después. 20 años de lucha tomó, 20 años de creación de conciencia, pero se logró insertar el chip en una generación, que hoy entiende la discapacidad como normal, como parte de la vida cotidiana. En Estados Unidos, es lo más normal tener una discapacidad. No somos bichos raros, esto no es contagioso. Aquí todavía uno pasa al lado de un niño que está con su papá y el papá lo jala del brazo. Esto no es contagioso. Pero estos chicos de estas instituciones tienen que ver la realidad, qué es lo que ha sucedido, cómo nos hemos superado como seres humanos, como raza humana, de entender que la discapacidad es parte del mundo, porque así son los seres evolucionados, que entienden que las diferencias son parte del mundo. Y en eso está el éxito. Aquí díganme quiénes somos iguales. Ustedes pueden encontrar un símil exacto en esta sala. ¿Pueden encontrar a alguien exacto a ustedes en esta sala? Nadie. Porque todos somos diferentes. Algunos más, otros menos. Algunos nos salimos del molde ya en bastantes proporciones. Pero todos somos parte de este gran juego que es la vida. Y tenemos que aprendernos a respetar entre todos, por muy distintos y muy diferentes que seamos. Siguiente. Esta es la portada de la película, para que si la quieren buscar, no está en Netflix, por si acaso. Si alguno quiere, pues les puedo hacer llegar. Todavía tengo algunas copias. Pedí permiso al IEPI, por si acaso, para hacer las copias respectivas a la película, todo dentro del término legal. fue concedido el permiso, por lo tanto, porque no tenía un fin comercial, sino un fin educativo, un fin social. Fiscalización, ¿para qué les diré? Si Cintia me ayuda con esta hoja. Solamente quiero que muestre esta hoja. ¿Esta? Sí, las tres hojas. Son todos los oficios que he mandado en tema de fiscalización, sobre varias interrogantes, como... Gracias, Cintia. Es como, ¿por qué sigue habiendo problemas? Porque los compañeros con discapacidad se jubilen. En el IES, fue la consulta que le hice a la institución, porque el Ministerio de Educación no les da a los compañeros con discapacidad que se quieren jubilar, el bono que sí les da a otras personas que no tienen discapacidad. Una serie de cosas complicadas, aún fuera del sistema, que estamos, por lo menos yo intento encauzar en la ruta de lo legal, mediante estas preguntas y observaciones que les hago a distintas instituciones. Al Ministerio de Salud, por ejemplo, que me diga, ¿por qué el autismo es catalogado como discapacidad mental? Cuando es un desorden asociativo. No tiene nada que ver con una afectación mental, ni siquiera intelectual. Es un desorden asociativo. Y la ley de discapacidad, en su artículo 6, dice claramente que se puede observar la discapacidad desde lo biopsicosocial. Es decir, que hay las posibilidades de poner que es una discapacidad de índole asociativa. Esto fue un pedido de varios padres de chicos y chicas con autismo y también con una derivación del mismo, que es el síndrome de Asperger, que se ven impedidos de conseguir empleo porque su carnet dice discapacidad mental. Y en muchos compañeros todavía, todavía, el prejuicio, no lo hemos podido erradicar en ese concepto, todavía repele, en cierto punto, el ver un carnet que diga discapacidad mental. ¿Qué miedo? ¿Qué pasará? ¿Qué hará? ¿Tendrá esquizofrenia? ¿Cuál será? ¿Todavía existen esos miedos tontos dentro de la sociedad? Y entonces, esto, esa fue una de las preguntas que hice y pueden creer ustedes lo que me contestó el Ministerio de Salud con lo que me toca trabajar. Es uno de mis favoritos, por si acaso, del Ministerio de Salud. Me dijeron que además de tener una discapacidad mental, las personas con autismo son altamente torpes. Está en mi blog de la Asamblea si quieren verificar el contenido del oficio que les estoy mencionando. Esta es nuestra realidad. Entonces, frente a esas tonterías, aún tenemos que enfrentarnos en el día a día. Y ese es el Ministerio que nos califica y recalifica. ¿Qué miedo que sea el que nos califique y recalifique? Creo que eso sí es uno de los errores que cometí en la ley. Creo que hubiera preferido que nos califique cualquiera, cualquiera, a lo mejor hasta la aduana, pero menos el Ministerio de Salud, porque de discapacidades parece que sabe muy poco. De hecho, ahora para calificarte y darte el porcentaje, te averigüen si estudiaste, si tuviste familia, si tienes carro, si tienes casa. Discúlpeme, ¿qué tiene que ver eso con la discapacidad? A lo mejor para grabarla, ¿sí? Pero no para suavizarla, porque no porque tengamos un carro en el que nos podamos trasladar, tenemos una discapacidad menor que el que no la tiene, que el que no tiene el carro. Pero definitivamente quien no tiene el carro se profundiza su condición, se agrava su condición por no tener un medio de transporte. Pero los elementos exógenos, elementos exteriores a la discapacidad no pueden determinar, no pueden determinar que sea menor el porcentaje. Es increíble. Sigamos. Sigamos y vamos a ir más rápido. Bueno, estas son ciertas actividades y capacitaciones en las que he estado. Un tema de mujeres en el sistema político en Estados Unidos. Luego me fui a Zaragoza. Para esto, esto no me lo paga la Asamblea, por si acaso. Estos viajes, a mí no me los ha pagado la Asamblea. He sido invitada y estas organizaciones internacionales y yo, de mi dinero, de mi trabajo, pago mis viajes. Al igual que la Asamblea Reyes, también, sus viajes no son pagados por la Asamblea Nacional. Sí, es importante. El segundo encuentro de las mujeres de la unión de partidos, de la unión de partidos, bueno, latinoamericana, de partidos políticos, la UPLA, donde se habló del tema del derecho a la familia, derecho a la planificación, ciertamente, nosotros, desde el enfoque social cristiano, ciertamente, como partido social cristiano. sigamos. Bueno, ¿para qué decirles en todo lo que me he ido a capacitar para poder hablar con propiedad siendo vocera de todos ustedes? participé, algo que debo destacar es que hubo unas jornadas inclusivas de Ecoavisa, en la cual participé como parte de una mesa de trabajo donde ellos se interesaban en el derecho a la comunicación de las personas con discapacidad. Sigamos. Bueno, este es lo que el programa de mujeres en Estados Unidos. Adivinen quién es el de la estatua, de la escultura. ¿Quién es? El presidente Roosevelt. Roosevelt, cuatro veces presidente de Estados Unidos, quedó en su silla de ruedas a partir del primer periodo. Fue presidente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo. Bueno, que con él luego se hizo el Tratado de Versalles y tal, él murió a causa de su enfermedad, pero gobernó los Estados Unidos cuatro veces desde una silla de ruedas. Así estábamos conversando con él de cómo es gobernar el Ecuador, también desde una silla de ruedas. Siguiente. Esto fue en Zaragoza, nos reunimos jóvenes políticos, fue el primer congreso de jóvenes políticos en Zaragoza, de Iberoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, todos los que hablamos de habla hispana, pero también incluido Brasil. Siguiente. fui invitada a dar una capacitación y esto les digo porque esto está dentro de mi marco de asambleísta, no quiere decir que es lo único que he tenido que hacer. Créanme que en mis días han estado bastante copados durante este año, pero esto es lo que he tenido que hacer como asambleísta. De ahí, como María Cristina, ustedes saben que desde mi fundación, desde otras esferas, como ciudadana, pues hago otras actividades sociales. Bueno, me tocó hablar sobre inclusión social para el empoderamiento económico de minorías sociales y sobre todo destacando la participación de las personas con discapacidad dentro del sistema productivo de los países. Siguiente. Esto es lo de la Upla que ya les comenté. Siguiente. Gestión social. Porque en esto sí me destaco. Ustedes dirán, pero esto no estaba en la primera diapositiva donde la asambleísta nos dijo cuáles son sus obligaciones como asambleísta. Bueno, esto es parte de mi obligación moral como ciudadana. Hacer gestión social. Hablar de justicia social, inclusión social, inclusión económica. Lucha contra la desigualdad económica y social es también parte de mi trabajo como asambleísta. Siguiente. Así que por eso visité al Contralor General del Estado y conversamos sobre la posibilidad que tiene el de fiscalizar las instituciones del Estado de que cumplan con el 4% de la nómina de empleados permanentes con discapacidad. Es decir, que se sume también a la causa. Si jalándolo por esta orilla, aunque sea pesada la barca, pero jalándolo por esta orilla de la defensa de las personas con discapacidad. Logramos el año pasado porque esta reunión se dio en los dos últimos meses del año, logramos la colocación laboral por pedido del Contralor de dos compañeros con discapacidad. A mi oficina llegan múltiples requerimientos Gracias.